hoy les voy a enseñar como customizar el duelo de gambois primero pintar lo que quieras aquí el color favorito y color que quieres customizar el duelo de gambois en este caso yo lo dejo yo voy a ponerlo así y luego ajustar que quieres por ejemplo si quieres hacer una capa lo ponéis así lo pegáis así o si queréis hacer una camiseta más justa una camiseta más difícil yo voy a hacer ambas cosas que me voy a decir que recortamos una parte y esta la ajustamos así con la mamá y si me ha ocurrido un fallo pantata no pasa nada lo pasamos aunque nos quedaremos sin capa en este caso en este caso voy a hacer una camiseta así y luego lo recortamos en esta parte aunque yo os recomiendo que vosotros lo dejéis más gordo me acuerdo lo que yo he puesto y esta ya está y luego pues lo pegamos a mí a mí en este caso no me da tiempo de hacerlo porque yo tengo un 5% de batería o sea no mames no mames no mames no mames no mames era mentira era mentira que se acabó la batería y igualmente voy a terminar de irlo ahora con pegamento lo pegamos y ya está a ver a ver si se va a quedar el de gran boy no se puede salir mal a ver si se va a quedar y ya está perfecto adiós